¿Tiene el titular de hoy? Sí, declaración. Había mucho sexo con celebridades asquerosas. Precioso, infalible, oro puro. Lo sé, lo sé. Este episodio no dará detalles sobre el confuso episodio en que un padre de familia embarazó a una avestruz maquillada. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. De los mismos autores de la bailarina exótica que dijo Leo DiCaprio es viejo y raro, llega a sexo con celebridades asquerosas. La película. Genial. Bueno, una ex conejita de Playboy recordó las fiestas en la mansión de Hugh Hefner cuando Hugh Hefner vivía. Bueno, había mucho sexo con celebridades asquerosas, dijo. Así, muy quita de pena. Se trata de Johnny McCarty, que compartió su experiencia en las legendarias y lujosas reuniones organizadas por Hugh Hefner. Las describió así, como el epicentro del Viagra. No, se ripó, esta morra me encanta. Es una conejita de Playboy de la década del 90, más o menos. A ver, es de todas las épocas, pero en esa fue tapa de la revista, portada de la revista, y fue su gran momento, ¿no? Inclusive fue en algún momento pareja de Jim Carrey. O sea, sí, firmó películas, no eróticas. O sea, toda una celebrity. Pero bueno, ahora salió a hablar y dice, no, pero sí, había mucho sexo con celebridades asquerosas. Ustedes estarán esperando la lista de celebridades asquerosas. O sea, olvídense, no lean la nota, no hace falta, no dan nombres, pero imaginamos. Dice, mucho sexo con celebridades asquerosas. Son las celebridades que casi no se conocen, productores. Sí, todos esos. Claro, claro, no está hablando de... De Frank Sinatra. No, no, no. A ver, tenía áreas, la mansión Playboy, enorme. Había una área que se llamaba La Gruta, que era como un enorme jacuzzi con aguas tibias y aguas. Y bueno, dice, bueno, en la zona de La Gruta, de la mansión, había muchos hombres que eran muy, muy viejos. Pero así, muy, muy viejos. Ustedes estarán diciendo, bueno, deberías una chava por entonces de unos 25 años, que viejo es de 40. No, no, muy viejos. Los chicos, dice, entre comillas, estaban en el cielo, en otra parte de la mansión, pero también tenían unos 70 años. Claro, claro. Yo le voy a explicar algo, ¿sabe qué? Lo que pasó es que Hugh Hefner no actualizó la agenda, entonces siguió invitando a los mismos. Claro, lo mismo, sí, generalmente pasa eso. Gente de mucho varo. Bueno, solo había... Le pagamos a los jóvenes, pero vienen nada más que la vez esa que le pagamos para que vengan. Sí, no, no, sí. Y luego no regresan. Lo describe de esta manera, Jenny, y me parece acertadísimo. Solo había mujeres muy, muy guapas y tipos muy, muy feos. Esa era la situación. Bueno, era como el epicentro de Diagra, confesó Maccate. Un cocún. Imagínense usted, una chamba. Una chamba, pero... Una mega chamba. Esas veces, qué chamba de mierda. Pero cuánto ganan. Pero hazte esta chamba. Bueno, claro, claro. Métete en la gruta con los cocún y te quiero ver los cocún que se les salía la dentadura y todo el pedo. Bueno, ahí estaban los chupacolágenos, los vampiros de abultadas cuentas bancarias y arrugados pellejos. Y las chavas que con tal de la promesa de alguna película en Hollywood o algo así, estaban en esa especie de prostíbulo VIP o algo así. Prostíbulo no le llamaría porque tampoco era que intimaban demasiado. No, no, no. Pero la cuestión es que el abracito nos faltaba, el toque acá, puro pellejo. Estaba. Señoras y señores, hablando de rucos románticos, conversación random. Ey, que huele copete, te vi con una morra, Shimona la mona carnal. Más o menos así. Enrique Peña Nieto, luego de hacer una pésima presidencia, se dedica a su vida de playboy. Sí. Y habiendo vencido su contrato con Tania Ruiz, una vez vencido su contrato con Angélica Rivera, Arias Gaviotation, básicamente se cortó con Tania porque se acabaron las bodas a donde ir. Claro, sí. Recordemos que le echamos carrilla a Peña porque estaba en una boda aquí, en otra boda, porque a él se le casa a todo el mundo. Y bueno. Bueno, Peña Nieto publicó una foto donde aparece abrazado a su nueva novia, oriunda de Lituania. No me pregunten la comunicación fluidísima. La nueva novia se llama Simona. Simona la caraliza, Simona la mona. Así que bueno, si le preguntan por Simona, Enrique Peña Nieto les dirá, muy bien, muy bien, nos estamos conociendo. Se los ve. Se los ve y seguramente la respuesta será, nos estamos conociendo. Claro, claro. Y Simona, la lituana, dirá lo mismo. Claro, sí. Para los que están inquietos, les informamos que el equipo de prensa de Kate Middleton prepara su reaparición pública en la misa el 31 de marzo. En la misa. Una misa, 31 de marzo, el arzobispo de Counterbury y el líder de la oposición laborista piden que ya dejen tranquila a la princesa de Gales ante el acoso que sufre desde que fue operada. No hay acoso, güey. Queremos saber si está vivo o no. Eso es decir si se van a informar que ya no es pareja del príncipe William. Póngale, claro. O si se la chupó una ovnia, a ver, eso nada más queremos con que nos digan eso y nos quedamos todos bien tranquilos. Bueno, ya lo dijeron y dicen que... Ahora bien, ahora bien. Sí. Domingo. Domingo. 31 domingo. No este domingo de ahorita, no. El otro. No es domingo de resurrección. Mamen, qué pedo se rifan. Esos son regresos a la vida social y no mamada raza. Aprendan del equipo de prensa de Kate Middleton, damas y caballeros. Yo soy la quincuamilésima, septuacentésima, cuadragésima, quinta emisión de En Caso de que el mundo se desintegue. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja. Muchas gracias. Llegó el viernes y con el viernes llegó el tan esperado cierre de la semana. Un día por sede, aterrizaje Colombia 2024. Llegó el viernes y llegó el viernes del Eje Cafetero. Un tour mágico y misterioso que nos llevará por los caminos y plantaciones de la Colombia profunda. Pero primero, ¿qué es el Eje Cafetero? Tiene ruedas, se puede salir del eje, es parte de un sistema vehicular. No, el Eje Cafetero es una región geográfica, cultural, económica y ecológica de Colombia. Y por 5 millones de rulos, ¿qué entra y qué no en ese eje? Entran los departamentos de Caldas, Rizaralda y Quindío. Además de las regiones del noroccidente de Tolima, el suroeste de Antioquia y el norte y oriente del Valle del Cauca. Incluyendo las ciudades capitales de los cuatro primeros departamentos mencionados. Que vendrían siendo Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué, respectivamente. Y a todos esos lugares iremos. Claro que no, debería ser un aterrizaje de dos años aproximadamente. Pero visitaremos lugares fabulosos del Eje Cafetero. Cuyo paisaje cultural cafetero fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Lamentablemente no hay cupo para toda la humanidad, pero haremos lo posible. El tour del Eje Cafetero inicia el 14 de octubre y finaliza el 18 de octubre. Cuatro días intensos, sabrosos, cafetosos. El cupo máximo disponible es de 40 personas. Si se anotan 41, hay que sacrificar a alguien, posiblemente al mico. Pero, claro, el mico no va. No importa, está dispuesto. No, dijo que no. Como sea, 40 personas. Y eso tiene, por supuesto, una explicación. Que no daremos aquí, pero que la tiene. El tour del Eje Cafetero, por supuesto, tiene un costo que incluye las entradas a las actividades, los traslados ida y vuelta del punto de encuentro a las actividades y así. Y así que vale la pena ingresar de lleno a las actividades. Lunes 14 de octubre. Llegamos al Eje Cafetero y nos alistamos porque el martes 15 nos vamos a parchar por el eje. ¡Ay, parchar! ¡Ay, me dio miedo! En Colombia, parchar es salir con amigos, convivir, como un meet and greet, pero más amigable. ¿Está seguro? ¿Está chequeado eso? Sí, parchar and greet. Ah, va entonces a parchar por el Eje Cafetero. Llegamos a Salento, conocido como la cuna de la palma de cera. Un paraíso detenido en el tiempo, cuyas casas y balcones permanecen intactos y salpicados de diversos colores y encantadoras flores rebosantes. Eh, mmm, ¿se pueden comer? Eh, no, ¿por qué querría comerse las flores? No sé, eso de rebosante me sonó a que están deliciosas. Eh, olvídelo. Luego nos vamos para el Valle del Cocora. Es como el Cocoro, pero en femenino. Eh, más o menos. Allí es donde crece la palma de cera, el árbol nacional colombiano, que puede llegar a medir 60 metros de altura sin problemas. ¿Y con problemas? Bueno, tal vez menos, pero este árbol es esencial para una ave muy vistosa, el loro oreje amarillo. Un loro con las orejas amarillas. ¡Otro pedo, banda! Eh, también pasaremos por Finlandia. Eso está lejísimo y hace un frío la chingada. Eh, Finlandia, no. Finlandia. Ah, perfecto. Las callecitas de Finlandia te van a enamorar con sus balcones de colores y las cestas de flores, todas frescas que adornan esos balcones. Y no, no, no se pueden comer, ¿eh? Demonios. No importa. De allí nos iremos al Mirador Colina Iluminada. Y si nos toca un día despejado, podremos ver Pereira, la ciudad capital de Risaralda, varios municipios del Quindío y algunos del Valle del Cauca. O sea, gran parte del eje cafetero. Exacto. Pero lo bueno arranca el miércoles 16. Vamos al Parque del Café, un espacio que rinde homenaje a las más de 600.000 familias cafeteras del país. Café no va a faltar. Y los juegos y la diversión menos, porque hay mucho que hacer en ese lugar, ¿eh? El jueves 17, vamos al Tour del Café en Finca Buenos Aires. Un recorrido por los cultivos. Veremos el proceso del café y vamos a vivir la experiencia de seleccionar el café que más nos guste. También habrá Tour del Cacao a la Finca Ebeliza. Recorreremos los cultivos de cacao y viviremos todo el proceso del chocolate, finalizando con una degustación de una taza de chocolate caliente, con queso y algo más. Pero eso no es nada, panza llena. Corazón contento y después de todo nos reuniremos en la pradera de la hacienda hasta la medianoche. Con comida, bebida y buen ambiente en una terraza para despedirnos del eje cafetero donde se cultivan los mejores cafés del mundo. El viernes 18 regresamos a Bogotá, capital de Colombia, para una fiesta despedida del aterrizaje con todo. Para cantar, bailar, abrazar, brindar y poder gritar ¡Gracias Colombia! Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por que no se hacen los confines del espacio cósmico, ahora será el capitán, Royer Vinilo. Sí, ¿qué sé, capitán? ¿Cómo está, Capri? Finalizó entonces en esta semana la presentación de cada una de las sedes del aterrizaje Colombia 2024. Ya saben los detalles ahora del eje cafetero. También. Es el último que se suma aquí en esta cuestión. Bueno, luego faltará el de la fiesta que también luego se va a sumar. La fiesta de siena. Ah, claro, claro, sí, sí. Pero bueno, en esta semana cerrando con el eje cafetero en el sitio web del aterrizaje, aterrizaje2024.com y en los grupos y redes y demás. Y en sdqmsd.col.gmail.com. Así que toda la información ha sido dada. Muchísima información está volcada ahorita, sobre todo con el eje cafetero también. En aterrizaje2024.com. Súper completa. Gracias. Muchísima información que por cuestiones de ritmo radiofónico e interés de todo quien está escuchando aquí. No vamos a detalles de, bueno, sale de aquí, entra ya, va acá, esto sale, esto, esto puede, pueden entrar con, no sé, todo ese pedo. Pero quien esté interesado ya pasará ya justamente a verificarlo en la página en aterrizaje2024.com o a comunicarse en sdqmsd.col.gmail.com justamente para evacuar cualquier tipo de duda. Capitán Vinilo, histórico el anuncio que se acaba de dar sobre la camisa, camiseta, playera, como quieran llamarle, de la selección alemana de fútbol. Bueno, cambiará su marca luego de 77 años, por supuesto que tenían la marca nacional, inclusive cuando jugaban como Alemania separadas, Alemania Occidental, Alemania Oriental, Adidas, ¿no? La marca de las tres tiras que vistió a Alemania, a la selección alemana durante prácticamente toda su vida. Bueno, termina, su contrato finaliza en el 2027, hasta el 2027 Adidas va a seguir vistiendo a la selección alemana de fútbol. Pero llegó Nike y Nike será la encargada del nuevo proveedor, evidentemente se va a quedar con todo. No sabemos qué le ofrecieron o qué no, pero la cuestión es que esto a alguno le parecerá, digo, hasta razonable que se vaya buscando la mejor opción en el mercado para vestir a su selección. Hay selecciones que han cambiado, pero por meses, diferentes proveedores, pero lo de Alemania es impactante. Realmente sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, Muda. ¿Cómo estás, guapa? Muda, hablando de camisas de fútbol, hablando del eje cafetero, hablando de que aquí para allá, hablando de Peña Nieto y su Simona. Necesitamos saber cómo va a estar el fin de semana, en cuanto a alquílimas se refiere, por eso tenemos el pronóstico extendido para este fin de semana. Viernes lluvioso en Likland, el sábado desde Montreal, Canadá hasta Washington y Richmond. Torrenciales desde el domingo hasta el martes en Minneapolis, Minnesota, Monty, Chelsea, incluido y Eucler. Lluvias moderadas el domingo en Golden, Colorado, sol y nubes en New Orleans. Lluverá el sábado no con cingo, Salcuapán y Jalapa. Sábado y domingo en Tijuana, Tecate y Ensenada. Sol y nubes en La Paz, en Hermosillo, en Culiacán, Ciudad de Juárez, Piedras Negras, en Monterrey, Ciudad Victoria y Chetumal. Soleadas, Pachuca y Cárdenas, La Pepa de Sol, en Tlaxcala. Lluvias en Santiago de Cuba, el domingo sol y nubes desde Guatemala hasta Panamá. Torrenciales el viernes en Valdivia, Chile y en San Martín de los Andes, Argentina. Lluverá el sábado en Santa Cruz, Bolivia y en Huánuco, Perú. Lluverá el fin de semana en Huancayo y en Huaraz. Lluverá el lunes en Ibarra y en Quito, Ecuador. Lluvias desde el domingo hasta el martes en Bucaramanga, La Pepa de Sol, en Los Andes, Chile. Lluvias en Berlín y en Riuyan, China. Lluverá en Tokio, lunes y martes. Lluverá en Poldomar, llluverá en Liverpool, Santander. El lunes en Granada, Noa Chatele, estará nublada. Y sol y nubes en Santiago de Compostela, Ferrara, Italia, Atenas, Grecia y Sydney, Australia. Informo para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Y creo que no quedó una ciudad en el mundo que haya faltado ser nombrada. Puede ser. ¿Uno dice Guanajuato? Bueno, sí, bueno, alguna habrá que dar, desde luego. Bueno, Medellín, claro, Medellín. Bueno, un saludo grande para Leonardo Rock Puro de Medellín, Colombia, que comentó en Spotify. Gracias. Y bueno, en representación suya, a todos los que comentan en redes, aplicaciones, soportes, foros y en la vida misma. Muchas gracias, saludos, con puro café para Leonardo Rock Puro. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico, agarro estrella, genuza, Solmico. Venga, mi colete. Mi colete, me cago en los Rolling Stones. Ah, sí. Me cago en los Rolling Stones. Yo no sé si se enteraron. Me cago en los Rolling Stones. A mí que no. Venía bien con los Rolling Stones, venía diciendo, los Rolling Stones, mirá los Rolling Stones. Me cago en los Rolling Stones. La gira es bandas soportes de una fecha. Pero igual, Rolling Stones, a ustedes estoy hablando, neta, no hay necesidad. No, no hay necesidad. Terminemos las carreras dignamente. Es importante. Yo entiendo que uno, no, pero ahora se escucha mucho y los jóvenes están en este pedo. No, terminemos las carreras dignamente. Por favor. Es importante la dignidad ante todo. Una carrera tan larga. Sí, totalmente. Sí. Igualmente, Mick Jagger, como dice usted, está diciendo, Wendy lo topo. No, no, no. Lo pusieron ahí en las agendas de... Bueno, otro pedo. Ayer, 21, dice el quesadilla sin queso de Ciudad de México, se celebró el Día Internacional del Títere y del Titiritero. Porque detrás de un gran títere hay un titiritero. Claro, sí. Claro, si no, no hay caso. Bueno, ¿acaso los desintegrados de este oficio no valemos? No, no valen. Valen pura riata. Esos que me vienen a apurar así como... Sí, qué feo, güey. ¿Y que yo no valgo? No, no, no. Bueno, sí, claro que valen. En tanto, valen que tenemos un titiritero oficial de la Navidad de Tijuana, que es Cachín Radio y su marioneta de puta madre. Pero no encontramos ese dato, así que qué bueno que lo acerca usted y dice, pero sin problemas les mando saludos con manita de muñeco. Bueno, un saludo grande para el que está ahí sin queso. Hermoso abrazo grande para ti, siguiendo, alimentando ese arte maravilloso que es el de las marionetas, los títeres y demás. Y para Cachín Radio y su marioneta de puta madre, que lo tenemos ahí con hartísimo trabajo. Un abrazo grande para él. En el programa de hoy, nos movemos por Tucumán. Escribimos una carta, tomamos el equipo de la empresa y nos paramos en un hormiguero. Viernes, sorteamos con una habilidad magistral los riesgos existenciales a pura intuición e instinto de supervivencia. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta. Hoy en The Como Los Videojuegos Me Ayudan En La Vida llega el Adolfo de Tucumán. Sí, en mi caso el Age of Empires. Mire, Adolfo. Sí, me sirve de mucho, me ayuda. Mire, si bien ahora vivo más cerca que nunca de mi estudio de abogados, Adolfo de Tucumán, bufé de estudio, hoy en la mañana salí con el auto porque yo viznaba. La yo vizna tenue caía sobre San Miguel de Tucumán y yo iba. Y cuando doy la vuelta en una de las esquinas de la plaza principal del pueblo, un agente de tránsito me pega un grito y ya veo que me putea y me dicen, perfecto, Tucumano, que estás loca vos, Julián. Y hoy inmediatamente me enojé, me puse furioso. Porque el que no entiende Tucumano a lo mejor dice, no, que lo saludó, nada más, no. Una ofensa, pocas veces vista. Así que inmediatamente me enojé. Yo soy así, me enojo inmediatamente. Yo venía en mis pensamientos, si a las mellizas las tengo que vestir diferentes o las tengo que vestir iguales, o diferenciarlas para que vayan fomentando su personalidad, o mejor porque compro dos por uno y me ahorro unos pesos. No sé, venían todos y escucho con ventana cerrada. Y en caso de que el mundo se desintegre al mango, escucho igualmente, nítidamente. ¿Qué tal, loca vos, culiao? Por favor. ¿Qué tal, loca vos, culiao? ¿Cómo va a decir eso? Inmediatamente metí freno de mano. Así como un toretto a punto de girar para comenzar la competencia. En medio de la calle. Está bien, ustedes dirán, bueno, no es Manhattan tampoco. Bueno, bueno, pero en medio de la plaza principal. Sí. O sea, un escandalete, podríamos decir. Así que me bajé y la encaré, porque era un personal femenino de tránsito, y para pedirle de la peor, de las malas formas, que me multe si había hecho alguna infracción. Un abogado, claro. Típicamente típico del puto abogado que va por la vida viendo qué falta, qué no es falta, y que le, así, y que te voy a denunciar, te voy a levantar una causa y yo tengo un amigo juez. No, yo no acusé nada de eso. No, 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 no. Pero a ver, si yo me decía un taloco boculeado, me decía que de alguna manera me levante una infracción. Claro, claro, claro. Porque qué formas. Así que le dije, infraccioneme, agente, infraccioneme. Infraccioneme. A ver, empleada municipal, porque yo la quería bajar de agente. Claro, claro. Empleada municipal, dígame su nombre por haberme puteado, haberme faltado al respeto, a un abogado, a un representante de la ley jurídica nacional en todos sus aspectos y motivaciones. En ese segundo, bueno, medio pueblo, ya me rodeaba. No pasan muchas cosas en el pueblo, así que todos los de la plaza y todos empezaron, dejaron de darle de comer a las palomas. Los ancianos se acercaron, no sé, las viejas de ahí, los niños que estaban jugando también, dijeron, bueno, vamos a educarnos, porque luego dicen que no tenemos calle. Esto es la calle, nos está educando. Hay un señor puteando a una tránsito que lo acaba de putear. Esto está interesantísimo. No, yo jamás la puteé porque sabía que yo iba con la ley, yo iba con el código penal directo en la mano. Así que bueno, entonces, en ese segundo medio pueblo ya me rodeaba. Adolfo, Adolfo. Lo rodeaba todavía. Sí, sí, sí. Y la gente, no, porque todavía no sabían qué estaba pasando. Bueno, y la gente, si había, la agente, o sea, la dama esa en cuestión que me había, esta loco, va culiado y toda la empleada municipal, se había ahorrado, a pesar de estar vestida de un celeste chillón intenso que es con los que visten a los tránsitos en Tucumán. ¿Cómo hizo desaparecer? La muy culiá se fue. La mujer maravilla. No sé, la mujer maravilla. Eso, y mientras el pueblo me rodeaba, como en Fuente Ovejuna, ella había desaparecido completamente. Así que bueno, llegué al estudio, a mi estudio, a Adolfo de Tucumán, Abogados Inc. Company, y he hecho una furia. Claro. No sabían cómo estaban porque, no sé, un poco de así, la vena me latía. ¿Quién es ella? Claro, ¿y quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Cómo es? ¿Por qué es el este chillón? ¿Por qué todo el pedo? ¿Por qué me dijo culiado? Bueno, la cuestión es que redacté una nota al intendente. Estaba el pedo, tiene razón, si no tenían nada que hacer. Los casos como que no llegaban. Una nota al intendente. Sí, yo ya había atendido todo lo que tenía que atender. Y entonces, bueno, comencé, ¿no? Como, señor intendente, ¿cómo va pudiendo ser que estos uras de tránsito a la municipalidad le traten a uno de modo grosero y chabacano, como si uno fuera una cualquier cosa cuando uno ha estudiado pavogado en la Universidad Católica acá de la provincia y transita el camino de la legalidad abrazando las leyes de un modo casi romántico? Disculpe, señor profesional, pero merece el mismo derecho que todos. Está mal que lo hayan puteado. Sí, por supuesto, pero bueno. No le cambia que sea abogado, ingeniero. No, por supuesto, pero uno tiene las herramientas del estudio. El médico infantil a lo mejor no le sabe del código penal. Yo le sé. Bueno, la cuestión es que, como verán, está inspirado. Está fluyendo la poesía de una manera notoria y bueno, y dije, no, no me voy a limitar. Bueno, hágame el favor de transferir a ese tránsito irrespetuosa e irreverente a la periferia de la ciudad a dirigir el tránsito cuando hay un clásico entre San Martín y el Atlético. Con amor, el Adolfo de Tucumán. Dije, con amor para el intendente. Bueno, quedo a sus órdenes, no, atentamente. Bueno, mientras pensaba eso, y bueno, después le ponía más cosas para el director de tránsito, denunciando a la empleada. Miren, la susodicha no le sé el nombre. No sabemos quién es. No, pero estaba el celeste chillón, como todos y todas y todes, le puse ahí, lucía hasta de todo. Y por mal educada, por mal encarada, porque representa a Tucumán, y diga que yo soy tucumano, y que alguna vez salí de un cofre de un carro y aparecían las noticias con mis amigos, porque si no, si yo era un turista, por ejemplo, ¿con qué imagen me voy de Tucumán? Una Tucumán corrupta. ¿Qué jardín de la República, ni qué ocho culos? Al carajo, come pollos. Le puse varios también, no, para que entiendan todo. Pero, bueno, después dije, bueno, todavía me quedaba al pendiente de cómo saludar al intendente. Claro, ¿cómo se saludar al intendente? Con amor, con amor el Adolfo de Tucumán. Con amor es mucho. Sí, es mucho. Bueno, entonces, más o menos, lo dejé para llenarlo a mano eso. Imprimo, sello, tengo varios sellos ahí que dicen Adolfo, Doctor Adolfo, Señor Adolfo, Cura Adolfo. Todo era un triunvirato eso. Todos los que tenía, sello firmo, una firma ya de abogado que tengo, que la estuve practicando prácticamente, la mitad de la carrera estuve practicando la firma, y bueno, y decido hacer la caca antes de ir a la municipalidad. Porque yo sabía que en la municipalidad me iban a tener un rato, hasta que entrega la carta acá, vaya a la otra ventanilla. Pero bueno, vamos a hacer la caca, dije. Y bueno, iba decidido a romper todo en la municipalidad. Pero bueno, como siempre, tengo porro, tengo faso, tengo marihuana en el baño del estudio. Oye, toco un caso muy complicado, alguna cosa así, me armo un fino, me lo fumo y me quedo relax. O me lo meto en el bumper, o hago mis cosas, yo no sé ni cómo lo consumo. Tengo unos brownies también debajo del migitorio. Bueno, la cuestión es que me prendo uno. Le doy dos secas, dos pitadas, pipipi, cuando me di cuenta estaba jugando Age of Vampire 2. Sí, fabuloso. Y aquí entra, en la computadora del estudio, donde hace segundos había escrito la carta totalmente iracundo. Estaba muy relajado, jugando Age of Vampire 2. La pipa la pasa, amigos. Fluyó, la carta la destruí, hice un bollo, lo aventé, y digo, bueno, está todo bien. Después de todo, aquí no se le escapa una puteada a un hura como yo, que da vuelta de contramano en la plaza principal. Un abrazo, se la adolfo de Tucumán, alegre y con la pipa de la paz. Damas y caballeros, continuamos con la destrucción inesplicable de Kai Taitá, de Ciudad de México. Bueno, la destructora de iPods. Estuve investigando Kai Taitá, y sí, verdaderamente se puede destruir la pantalla de un iPod. Lo que pasa es que yo tenía en la mente unos modelos que... Ajá, los más vintage. Sí, pero yo creo que Apple hizo mucha más variedad de iPods que de teléfonos. Sí, sí, sin duda. O sea, los teléfonos son como que medio... Sí, sí, es que fue un éxito. Conozco su trabajo, más o menos es lo mismo del iPhone 2. Porque como todo lo de Apple, sonaba increíblemente mejor, aunque no, pero no importa, la promoción estaba muy bien hecha. Sí, bueno, yo en algún momento tuve uno de esos en la mano, y recuerdo que me llamó la atención el peso, por lo tanto, la calidad del producto, por lo tanto, cuando existían los MP3, así, los portadores de MP3, marca ACME, marca de todas las marcas del mundo que se les puedan imaginar, el iPod como que lo distinguease con los ojos vendados. Pero bueno, más allá de todo eso, hay infinidad de modelos que Apple no tienen otras cosas. Claro, claro. O sea, casi no ha modificado muchos de sus productos, pero ese sí. Bueno, yo evidentemente lo que tenía en mente era uno que tiene una pantalla muy, muy pequeña, que yo dije, ¿y esta chava cómo destruyó eso? Bueno, yo me las ingenio para destruir todo, dice Kaitaita. Kaitaita. En donde hago mi chambita ahora, nos proveen de un equipo de cómputo, muy bien, pero sí, de los mamalones, y muy, muy chidos, muy, muy todo acá. Pero no tenía mucho que me acababa de cambiar la lab por una de las de última generación. Sí, que sí. The last generation. Sí, y bueno, yo ni en pedo de cuenta, porque para mí, mientras, bueno, pueda trabajar sin pedo alguno con la anterior y todo, pero yo dije, bueno, ya está, evidentemente, le caí bien a alguien. Bueno, la cuestión es que, pero no fue hasta el día que me tocó ir al office, cuando entre jiji, jajaja, o sea, yo la tenía en mi casa todo chido. Voy a la oficina con mi equipo de cómputo, obviamente, porque es con el que me tengo que presentar, y todo era jiji, jajaja, y uno de mis compañeros hizo un movimiento más meco y pendejo del mundo que se les puede ocurrir, que aún recuerdo la escena en pinches cámara lenta full HD con todo. Bueno, pues justo por estar en el mero chismecito con él y tratando de alivianar la tensión que se sentía, porque ese mismo compañero no tenía ni una hora que acababa de pasar por un episodio de ansiedad. Ajá. Bueno, entonces estaba, y bueno, centenials, amigos, estaba ahí explicando el episodio de ansiedad, y vio que hay gente que gesticula mucho. Cada vez más. A mí me cagan. Influenciados por los youtubers. Totalmente, mire, yo soy de gesticular un chingo, soy gesticuloso, porque, bueno, me ayuda de alguna manera, para él habla y demás, a gesticular, y le hago un montoncito con los dedos, y le abro los brazos, todo lo que usted quiera, y hago una especie de mise en scène, marca cañón, todo chido. Pero cuando estamos dialogando con las personas, y yo ya lo dije, está, el que te toca, el que te toca, no, no va el que te toca, porque, ¿sabe la lectura que hago yo del que me toca? Sí. Es que me está exigiendo que le preste atención. Claro, claro. Y entonces, te toca por eso, por, oye, güey, y hoy te tocan el hombre, te tocan, o sea. No está hablando de abrazos. No, abraza, es otra cosa. Es otra cosa, abrázame y bésame, ya. Es el toqueteo. Yo estoy hablando de eso, ¿no? Que casi hasta le puede, hasta cachetear, digamos. Claro, claro, claro. En el momento que se ve, ¿qué pasa, güey? Sí, sí es más alto que tú, te cachetea, o sea, generalmente es así, a ver, sin tocar, sin tocar, platicamos y así. Sí, pero no me toque, por favor. Pero no me toque, y luego está el que gesticula mucho, que, por ejemplo, a mí me ocurre, que, pongale, que vas por la calle, a mí me gusta, cuando estoy en la tierra, me gusta caminar medianamente rápido, a un ritmo, digamos. Y me cagan los viejos que van zigzagueando tipo zombie, que tú dices, ay, puta madre, ¿por dónde lo paso? Porque no sabes, a ver, me voy a mandar por acá y va para allá, me voy a mandar por acá, va para allá. Bueno, ustedes ya saben, me caga todo, me cagan también los ciclistas en la banqueta, me caga todo. Pero bueno, más allá de los monopatines, el monoriel, todo me caga, pero más allá de todo eso también están los que van hablando con alguien y van gesticulando mucho y entonces como que van, no dejan espacio para pasar. Claro, claro. Parecen jugadores de la NBA, y yo dices, justo cuando lo voy a patrón, me va a dar un putazo en la cara este güey, o esta cabrona. La cuestión es que así este chavo, diciendo, no, porque me agarró el ataque de ansiedad y volaba brazos para todos lados. No hay necesidad, cuéntelo sin tanto gesto. La cuestión es que obviamente esa gesticulación no la dominamos. No. Y bueno, imagínense usted la situación. No, no, güey. Yo lo trataba de alivianar, no, que la ansiedad, sí, la ansiedad es gacha, y levantaba manos por acá, mientras él se esplayaba y me contaba que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá. Señoras y señores, que si lo demás allá. Vamos a mover el mundo haciendo que gire sobre sí mismo. Comienza el conteo. Tres. Dos. Uno. Y se mueve. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de dragones dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. Gracias, dragones dorados. Retomamos el relato de Kai Taita y su compañero de chamba gesticulador. Y lo demás allá. Sí, y lo demás allá. Y entonces estaba y seguía diciendo y relataba. Y golpea con su mano derecha mi termo. No. Por mi termo. Sí, es porque tenía un termo. O sea, el trabajo de oficina hoy en la actualidad es una laptop y un termo. Bueno, y entonces, sí, de mi pinche medio litro y bueno, casi full de puro cafecito, porque recién casi llegaba y estaba todo chido. Y bueno, cafecito e hizo que todo cayera a la verga sobre el pinche teclado de mi mapa. Y no mames, y yo dije no, voy a tener que trabajar 100 días extras para pagar esta merga. Y yo no sabía, sí, iba a decir años, pero dije no sé si doy pa' tanto, 100 años de soledad y de paga de mi equipo de cómputo. Yo no sabía si tranquilizarlo a él o darle un putazo y que ya le dé el ataque de ansiedad a la verga y que se la chingada. Así que no sabía si tranquilizarme yo, tranquilizarlo a él. No, no se puede nada. Atarle las manos atrás de la espalda para que ya no gesticule a la verga. Y bueno, pero que, ¿cómo podría si justo cuando voltea la pinche compu para escurrirla, le salía el pinche líquido por todos lados? No, no, no. Cafecito por doquier. Bueno, hoyos le faltaron para que saliera más y más pinche café. Le entró medio litro de café, le salieron dos litros de café. Milagro. Milagro. No sabemos cómo, pero así pasó. Bueno, creo que a los dos nos valía tres hectáreas de verga la info que podíamos perder ahí porque eran recién entregados los equipos. A ver, había algunas cosas esbozadas que valían mucha riata. Nos preocupaba lo que nos iba a costar eso. A huevo. Bueno, oigan, si vamos a ganar un barrio y resulta que ahora tengo una pinche cuenta que no sé cuántos pinches billetes voy a tener que pagar, no mamen, no mamen. Bueno, total, que al día siguiente me hicieron ir a un área que está bien lejos, esta es su pinche cola. Bueno, todo para que cuando llegaran los de TI, los de tecnología y todo el pedo, le abrieran con total normalidad y ahí estaba encendiendo como si no hubiera caído ni una gota de pinches madres. A mí me la cambiaron el camino, no era la misma. No sé, Nieto, banda, les juro que mientras tenga un fondo de pantalla en modo oscuro, mira como si estuviera nueva. ¿En fondo blanco? No, porque ahí sí se nota un poquito el pinche manchón en la pantalla, el cafecito que va y circula por toda la... Pero qué bonito, porque a la vez lo hace como más orgánica, no sé. Claro, sí, total, 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 pero no es tecnológico eso, o sea. No, no, por eso. Es bien analógico, ¿no? Es el pedo. Natural. Oye, güey, qué buen protector de pantalla tienes. Ah, no, es análogo, eso es otro pedo ahora, yo quiero de eso. No, no, no quiero saber. La cuestión es que no mames, pero no, a mí me sorprende que haya sobrevivido. La verdad que sí. Sí, sí, bueno, estos morros me dijeron, ah, todo ok, síguela usando normal, y si te molesta el cafecito que se va desplazando con la pantalla, ahí nos avisas. Fue verdad, sirve, jala, se rifa esa guerrera, pero aún hay días en los que al abrirla y empiezo a teclear, se siente el crujir del caramelo del café. Claro, sí que sí. Clac, 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 clac. Así como un chapoteo, que yo digo, mmm. O un poquito duran las teclas hasta que uno las comienza a usar y también ya. Claro, claro, a huevo, a huevo. Sí, a veces digo, hace un chingo que no uso la K, huevo, y mira, se nota, porque hace, le sale así como un late. No, el pedo es que ahora cuando ni bien me siento y empiezo a teclear, eso me dispara estilo perro de Pablo, y me dice, ah, cafecito, digo yo, y encima veo el café en la pantalla. No, estoy bien adicta a la verga, ya me tomo más que antes. Así que bueno, semanas después vino algo un poco más leve, amigos, comparado con lo que yo sentía que iba a parar la computadora en mi chambia. Así que pues verán, en mis ratos libres doy clases de computación a personas mayores. Lo primero que les digo es mantengan el termo con el café lejos. Y bueno, ya casi por terminar el año, una de mis alumnas me pidió ayuda con su celular porque le picaba a la pantalla y no jalaba. Señoras y señores, esta historia continuará. Un beso grande para nuestra querida Kaitaita de Ciudad de México. Damas, caballeros, ya con ustedes Tuculito Sacacaca desde Cali, Colombia. ¿Cómo está Tuculito Sacacaca? Bueno, Tuculito Sacacaca realmente, no sé, son chistes que hacíamos en el kinder, pero hace quedar mal a Cali. Por favor. Le pido por favor. Bueno, Tuculito Sacacaca de Cali, Colombia, con claras raíces japonesas. Dice, hola nave, ¿cómo van? ¿Pues todo bien o qué? Bueno, después de hace muchos años que no me comunicaba bien con ustedes, no con el mundo. No, no, pues he tenido varias cosas personales y profesionales que realizar, pero aún sigo escuchándolos desde hace muchos, muchos años. Primero que todo, felicitarlo por sus 25 años. Aún recuerdo cuando por una casualidad se encontrara el reproductor de media player de Windows. Bueno, esa época era por allá por el 2006. Estaba en mi PC y descubrí que el reproductor de Windows tenía conexión a red. Y me puse a escuchar hasta que llegué a ustedes y dije, de aquí soy parceros. Me llamó mucho la atención su programa. Después de ese momento, cada día los he llevado ya, sea en mi reproductor de MP3 o ahora en mi smartphone. Bueno, por otro lado, hablando de los remedios, acá en Colombia hay unos medicamentos excelentes para la gripe. Ah, mire. Se llaman mieltertos. Y mieltertos, así está escrito aquí. Y aquí tengo algo explosivo de tu culito saca caca. A ver. Que espero estén atentos. Yo imagino, no solo los caleños y caleñas, sino todo Colombia. Ajá. Recordemos que Cali, por razones excéntricas, no es ese de aterrizaje. No, no, no. Pero esto va para todo Colombia. Y sobre todo para eje cafetero y demás. Porque es impactante realmente. Bueno, pero por ahora estamos con el mielterto. Sí, mielterto. Ah, te voy a dar un mielterto. Ajá. Los mieltertos, por ejemplo, mi abuela tomaba ese jarabe, ese mielterto, y lo revolvía con sauco. ¡Oh! Mire usted. Sí. El famoso licor Saint-Germain es un licor de sauco. Es el licor de sauco. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el culo con la corneta y el licor con la medicina? Ah, señor, todo es medicinal en el mundo de los licores. Y más un Saint-Germain. Totalmente, un Saint-Germain. Y con esa botella. Botella tan agraciada. Y con un putazo de azúcar que no sé de dónde saca. Y que evidentemente eso hacía que a la abuela el mielterto le supiera mucho mejor, ¿no? Sí. Bueno, una hierba bastante desagradable, el sauco. Vio que así me mama como con cosas realmente desagradables. Sí. Hacen licores, ¿no? Y chingo de azúcar. Y chingo de azúcar, obviamente. Y dice, bueno, lo desagradable se va a revertir con el chingo de azúcar que le vamos a aventar. Alcohol y chingo de azúcar. Totalmente. Una hierba bastante desagradable. Y le agregaba cebolla, cabezona y ajo. El Saint-Germain está hecho con flores. Con flores auco. Sí. Sí, una flor. La flor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. La cuestión es que la cebolla, o sea, la abuela también por un lado le ponía el sauco. Y por el otro, olvidemos el Saint-Germain porque me parece que le ponía simplemente sauco que está culero. Le agregaba cebolla, así. Claro. No caramelizada. Y ajo. Eso era una bomba. Una bomba. Sí. O te curaba. Sí, o te curaba o te pasaba para el otro lado. Bueno, sí. Para los cielos colombianos. Pero bueno, pero era muy efectiva. Qué bien. ¿Para qué era esto? ¿Para la gripa? ¿Para qué era? Ah, para la gripe, sí. Ajá. Ah, eso te curaba. Sí. A huevos, sí. Bueno, y escuchando el programa sobre el aterrizaje me causó mucha curiosidad cuando aclararon que un tinto en Colombia es un café. ¡Chan! ¡Chan! Señoras y señores, quienes están organizando el aterrizaje Colombia, les voy a pedir, por favor, esto se pone chido. Ya tenemos problemas internos. ¿Sabe que en cada país ahí están los cuates de provincia, están los capitalinos, están todos los pedos, empiezan a surgir. Uno ve el bloque Colombia muy unido. Sí, hasta. Hasta que deja de jugar la selección Colombia, o sea, con la selección. Ahí vamos, pero ya empezamos. No se preocupen, pasa en todos los países. Pasa en todos los países, no se sientan mal. No dicen, ¡ay, Colombia! ¡Qué imagina! ¡Estamos dando al mundo, chicos! ¿Es que van a creer que hablamos así? No. Esto es natural. Ajá. Pero, a ver, verifiquenme esta información porque nosotros, evidentemente, estamos muy equivocados. Aquí con el señor Lagartica se nos ha dado la información de que tinto, café. Sí. Café, tinto. Tintico, cafecito. Sí. Cafecito, tintico. No hay confusión. Sí. Llegaremos a Colombia en paracaídas lanzadas de luna nave espacial. Y diremos, ¡oh, está el tinteco! Sí. Bueno. Sí, es correcto. Es correcto. Dice nuestro amigo Tuculito Saca Caca y llama al mismo tiempo. Dice, solo hacen una acotación. Tinto, en Colombia, se le dice al café de mala calidad. Al café culero. Al café horrible. Al café de... ¡Esta merga! Eso es el tinto. Si usted tiene un café de buena calidad, le tiene que llamar café. Ah, mire. O sea, a ver, el eje cafetero. El eje cafetero no es el... El eje tintico. Claro. El eje tinto. O sea, el tintico es... El eje tintico. Me va a tomar un tintico. Es como hice un jugo de soquete y me lo voy a tomar para ir a la chamba. Sí. O sea, es lo peor de lo peor. Va de retro Satanás y todo el pedo. Bueno, cuando uno pide un tinto, es que le van a dar los sobrados del proceso cafetero. O sea, posiblemente venenoso. ¡Qué terrible! Estoy exagerando, pero bueno, soy de Cali. Bueno, y... O sea, lo peor. Lo peor. Lo que sobra. Como si usted diría, no sé, me voy a tomar... Sí, hágame un café barato, por favor. Claro, hágame un café barato, por favor, parcero. Con lo que quedó ahí. Sí, con lo que le quedó ahí en la taza de aquí, del que acaba de tomar. Póngale más agua y hágame algo. Eso es un tinto. Eso es un tintico. Me ofende el cuadril. No sé si es la misma información que estamos manejando. No, no, nosotros no la manejamos. Nosotros manejamos equivalencia. Tintico, tintico. Pero qué bueno que viene con esta aclaración. Claro, claro. Porque si no uno va a ser... Porque si no uno va a ser, claro. Uno va a esas, ¿cómo se llama? Hacienda. Sí. Hacienda Don Pepe, el cafetero. Le digo, Don Pepe, un tintico. Y el vato se ofende, saca un machete. Claro, claro. Vio cómo son en el eje cafetero, gente caliente. Y saca tintico a la verga. Y nos saca así a... Claro. No, está bien que lo haya aclarado. Vamos a ver si esto lo corrobora... Seguiremos aclarando. Seguiremos aclarando. Vamos a ver si esto lo corrobora toda la gente encargada que tenemos ahí en Colombia. Los buenos amigos nos dicen, sí, la verdad que sí. O la verdad que tu culito saca caca de Cali se mamó tremendamente. Es un mamón y salió con eso, pero no. Pero bueno, nosotros le creemos. Ante todo le creemos porque nuestra ignorancia es proverbial. Claro, por ahora, sí. Luego del aterrizaje, nadie nos va a tocar el culo o aguas porque vamos a dar cátedra de tintico de esto, del otro y de lo más allá. Bueno, nave, hasta aquí mis acotaciones y anotaciones que nadie preguntó. Saludos. No, pero muy pertinente, cabrón. Saludos a la nave, felicidades por el aniversario, dice el tuculito saca caca de Cali, Colombia. Abrazo carnal. Damas, caballeros, ya, Arafli de Ferrara, Italia. La bellísima Arafli. Eso problema en Italia no lo tenemos. Irristreto, irristreto. Irristreto. El café, el café. Sí. Y la cocoa, la cocoa. Bueno, Arafli dice, ¿Medicina Natural Ancestral? Sí. Ah, me llamaron. Ah, sí. Hígado crudo, molido con leche. No, 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 no. Sí, la abuela se lo daba, decía, denle hígado para la ceguera, porque yo, de muy chiquita, problemillas, ojillos, ojitos totalmente pispiretos de aquí para allá, y bueno, y la abuela decía, denle su hígado crudo, molido. Bueno, el hígado, vaya y pase, salvo que... Crudo. Crudo, o sea, salvo que lo haga semaliña, ya estamos difíciles. No, no, sí. Pero bueno, y ese es cocido. Imagínelo, crudo. Ajá. Es muy de gato eso, a los gatos les mama el hígado crudo. Pero bueno, hígado crudo, molido con leche. Oh. Bueno, no les puedo decir que me haya hecho bien, mal. La cuestión es que el hígado no lo puedo ver pasar a 45.000 kilómetros, pero ni cocido, ni crudo, ni adentro de un ravioli, ni nada. Así que bueno, sí, pero se entiende, hígado crudo con leche. Abuela, abuela, por favor. Bueno, y hay otro dato aquí, Arafli, del padre de Arafli, de Ferrari, Italia, que sufrió toda su vida de epilepsia, ¿no? Sí. Bueno, epiléptico en ambiente rural. Alguna vez con Arafli también hablamos de cómo había nacido la típica danza italiana de la tarantela, relacionada con cuestiones también, enfermedades y demás. Pero en este caso tenemos, epiléptico, en ambiente rural, lo último que se va es a consultar un médico, un especialista o algo así, y le hicieron de todo para quitársela. Y claro. Sí, bueno, y de las cosas que le hicieron, no a modo de ritual o no sé qué cosa metafísica o qué plan, pararse sobre un hormiguero. No mames. Descalzo. No manches. Así que tenía todos los pies con pico, así, de picaduras de mil hormigas. No. Hormigas mantequeras en México, conocidas las chiquitas rojas. Que pican un chingo, porque, bueno, lo trataron de loco y que esa locura se le quitaría parado descalzo sobre un hormiguero. Así que, hormiguero que veían, le decían al morrito, párese ahí, mijo, que se le va a quitar lo que usted tiene. Que ni sabían mucho lo que era. Claro, claro. Era epilepsia. Sí. Y, bueno, así lo trataron al hombre. Los pies, impresentables, pobre, y el picor, tremendo. Luego tenían otra medicina natural para atenuarle el picor intenso que le producían las hormigas mantequeras cuando veían que un morrito descalzo se paraba sobre el hormiguero, se miraban y decían, ¿y este morro qué? O sea, bueno, así las cosas, amigos. Un beso, Pertutti, dice Arafli, de Ferrara, Italia. Llega el viejo Pedro Toluca, México. ¿Cómo estás? Viejo Pedro. Nave querida de mi vida, les cuento que justo antier estaba visitando a un amigo que acaba de pasar por una experiencia traumática a causa de la inseguridad en el Edomex. El punto es que mientras estamos en su casa, llega una señora, tía lejana suya, y le dice, mijo, te voy a curar del espanto y de todos tus males. No digas que no, pero tía, no digas que no, dije. No digas que no, ya está, ya valiste, güey. Ay, vergas. Hace entonces, lo sienta, curar del espanto es buenísimo. Sí, sí, sí. O sea, necesito, vengo a hacer un tratamiento. ¿Qué? Estoy del espanto. Del espanto. Estoy del espanto. Estoy, sí, sí. Lo intentaba no voltearle los ojos y mi pico de incredulidad y desesperación fue cuando empezó a decir, la medicina que te voy a dar es con la que se curaban los cavernícolas. Es milenaria. Los doctores solo están engañándonos desde hace tiempos inmemoriales. Los cavernícolas lo saben. Cabernícolas del mundo unidos. Hacer que este hombre ya no sufra del espanto. Afortunadamente, hubo una ventana de oportunidad para huir de ahí cuando estaba preparando todo para las ventosas que usted dijo, pirata. Ah, mire, güey. Oh, y los imanes. No. No, mames, chames. Sí, estaba ahí. Abrió como una especie de maleta. ¿Y la dejaron a la tía o usted se fue? Yo me fui a la verga. No, lo dejé a mi amigo. Le dije, cámara, cámara carnal, dejé el carro mal estacionado. Pero si estamos en medio del cerro, güey. No, pero igual lo dejé mal. Dice, en fin, si algún día desean una terapia de charlatanería, pueden preguntarme y yo les conecto con la señora de los cavernícolas. Me encantó porque el término cavernícola es como que hace un chingo que uno se usa, ¿no? Señora, hay que actualizar en el cavernícola, no sé. Hombres de las cavernas suena más actualizado que cavernícola. Cavernícola me suena a cartoons, ¿no? Sí. Capitán Cavernícola. Ah, qué chido. Bueno, saludos a todos y un jalón de cola palmico, dice el viejo Pedro de Toluca. Ah, que se jale la suya, dice. A la señora de los cavernícolas. Sí que sí. Qué chido que nos quite el espanto. Realmente nosotros también estamos espantados en este mundo en que vivimos. Abrazos, carnalito. Damas y caballeros, ya con ustedes el Héctor de Ensenada México. ¿Qué dice, Héctor? Hola, navegantes. ¿Cómo está? Tomando de las palabras que el pirata expresó en el episodio 5741. ¿Qué expresó? Donde dice que durante, estuvieron muy sobrios, durante, no sé cuándo, ¿cuándo estuvimos muy sobrios, lagartos? Bueno, no sé, en algún momento. En algún momento. Sí, en algún momento. En alguna mañana. Una mañana. Un desayuno. Claro. Claro, claro. Durante el desayuno estuvimos sobrios. Y bueno, me acordé que durante el aterrizaje México noroeste 2023, cuando pasaron por la ciudad de Tijuana, me fui a conocerlos, ya estaba en tratamiento médico por una gastritis súper fuerte. Era una gastritis de esas que dicen que te da una bacteria en el estómago. O sea, sí, cabrón, ya las conozco. Esas bacterias en México son cabronas porque, o sea, no tienen nada que ver con lo que comes, con el picante que te le echa, no tiene que ver con cómo le entras al tequila y al vencer. No, es la bacteria. Sí, eso es. Es una bacteria culera que está con sombrero de mariachi y unos bigototes y dicen, ay, llegó la bacteria a la verga. Y bueno, y estaba así en el estómago. Bueno, y sí, fue la única solución, fue un chingo de antibióticos a la verga. O sea, esto es serio. Sí, que sí. No lo tomen así como que, que, que. Así que bueno. Y básicamente consistía en darle de comer a la bacteria puro antibiótico en ayunas. Ajá. Para chingársela, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y ya después de un rato podía comer comida pa' mí. Primero la bacteria. Primero la bacteria. Uno como quiera. Pero la bacteria dijo tierra. Entonces ahí estábamos. Cuando aquí lo curioso es que desde que nos vimos en playas de Tijuana pa' caminar hacia la frontera, todo el mundo iba pisteando cheve bien a Augusto. Es verdad, la gente tiene la sed. Bueno, y ya básicamente lo que quería la raza desintegrada era pararse frente a los rangers del otro lado de la frontera con su botecito de cheve y tomarlo así como desafiante. Claro. Y se cruzo, y se cruzo, y se cruzo, y se cruzo, y se no cruzo, y se aviento la rata, y se no la aviento. Y las gaviotas que estaban dando vuelta ahí como diciendo, estos vatos que pura cheve, güey, avientan una comidita o algo. Así que ahí estábamos. No, aparte que la playa se puede. Sí, sí, claro, claro, la playa se puede y todo lo que se puede, sabe, que los desintegrados y abusados. Bueno, entonces ahí está 9 de la mañana pisteando como unos campeones y todo el pedo. Bueno, ahí lo curioso es que desde que nos vimos en Tijuana pa' caminar hacia la frontera y todo el pedo, muy a gusto, yo muy contento de haberlos conocido, pero tomando pura agua mineral, güey, no vieron mi versión real. Ay, perdone usted, ahora entendemos muchas cosas. Claro, claro, claro. Claro, no lo conocimos a usted, cabrón. Bueno, ya más tarde, durante el recorrido de cantinas, la gente probando mezcalitos, bebiendo cheves, y yo mi agüita natural en botella, súper bien a cara a la verga. Bueno, terminó en la noche y todos pidiendo su última ronda después de despedirnos y yo con mi última botellita de agua. No, fue humillante, güey, yo no hubiera ido. O sea, usted lo sufrió. A usted cuando le digan aterrizaje en Oroeste 2023, usted va a decir, no, va a llorar, llorarás. Bueno, entonces recuerdo que con los desintegrados estuvimos muy sobrios durante el aterrizaje. Hoy lo dice medio Tijuana, Landro, el Tonayán, todo San Diego, Vegas, bueno, pero sí, muy sobrios, claro, muy sobrios, obviamente. Bueno, y yo estuve al extremo, saludos, dice el Hector de Ensenada. Bueno, espero que se haya curado ya, que ya la bacteria se haya alimentado lo suficiente como país de la casa y todo chido. Abrazo, carnalito. Damas, caballeros, llega Calimán desde Hermosillo, Sonora, México. ¿Cómo está, Calimán? Oh, muy bien. Yo lo que sigue con campanita. Y bueno, dijimos, era ya un nudo, un dúo de superhéroes, un nudo cósmico de superhéroes infalible. Bueno, Calimán, todo el fin de semana. Ah, todo el fin de semana. Están habiendo pájaros, todos viendo las cuestiones de ahí. Tiene sendas, actividades, así que lo va a pasar muy bien en campanita. Está el que se para sobre una horca y mea. Va a tener que despertarse de trato. Está el que quema maíz. Claro. Claro, sí, va a tener que... Ah, sí, campanita. Campanita, los horarios de Calimán son con el amanecer. Usted es media nocturnilla. Ah, ya sabe porque ya estuvo. Le puede pedir ver pájaros de noche. Sí, sí, totalmente. Puede que lo pendejé como a mí y me digan, pendejos son murciélagos. Ah, bueno, sí, es que no le manejo mucho. Pero bueno, usted aguante, aguante vara, campanita. Igual ya conoce, ya viene a estar con Calimán y le da esto en otras oportunidades. Qué bonito todo. Bueno, Calimán, un abrazo, se queda con nosotros y con Campanita aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues igual está toda la banda. Y brindamos. Brindamos por Jafit, Jafito Jafit, por la muñeca fea, por la rasta, por el EJ01 de Mexicali, por el Cachanilla, por el Chiquimono, por Gavix de Oaxaca, por el Injefido, por Manuel Pineda, por el Aldeano de Silao, por Priscila, por el Mondrigo, por el Cairon, por el Asito X, por el Dark Fucking, por la Joana, por el Harris, por el Manu Stapa. Whisky, Whisky, Nancy Whisky. Whisky, Whisky, Nancy A. Whisky, Whisky, Nancy Whisky. Whisky, Whisky, Nancy A. Y así nos despedimos, porque aprovecha por lo que hagan sus monedores de la red de retransmituras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí, que sí, güey. Bueno, antes, señor, la artillería, dígame cómo ve la tierra. La veo transparente. Sí, líquida, hermosa, necesaria, indispensable, como si fuera agua. Agua. Agua, y es indispensable. Sí, güey. Y hoy es el día mundial del agua. Y qué hacemos, bebemos agua. Pues sí, nos preguntamos cuánta agua hay que beber. También. Y agua, ¿qué nos de beber? Déjala correr. A huevo que sí, pero básicamente es una formada internacional, exacto, de concientización, que se celebra anualmente desde 1993. El otro día andaba viendo por ahí esos datos periféricos que sirven para cuando uno está en la peda y debe arrojar algo para cubrir un silencio, que era, inclusive es un dato que no recuerdo, que el porcentaje exacto, pero el mínimo porcentaje de lo que es agua potable en un planeta donde el 70% es agua, bueno, y uno dice, hay agua para cagarse. Y sin embargo es como que le diga, no sé, el 5% es potable. Y luego todo el pedo para hacerla potabilizable y todo el pedo para cuidarla y todo. Mientras algunos riegan la banqueta como si fuera a crecer, hay gente que no tiene para tomar. Bueno, pero básicamente es eso una jornada internacional de concientización que se celebra anualmente desde 1993 cuando empezó a faltar el agua. Bueno, establecida por la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas y todo el pedo. Así que bueno, cuiden el agua, en síntesis, hijos de su pinche madre. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si hay alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso, el joven y apuesto, Dios te pispiote. Así que sí. Bebiendo agua, cuidándola y así. Es un Dios. Es un Dios. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Desde Ciudad Juárez, La Flaca de Parral, brindando con un vinito fresa. Les mando besos, abrazos, mucho cariño. Saben que los amo casi, casi, casi a todos. Les mando un fuerte abrazo desde Chihuahua, Loras Rael. Guadalajala, la licencia se exista, cabrones. ¿Qué onda cabrones? El Mauricio desde Guadalajara aquí con este pendejo. Saludando desde Guadalajara, el desmejorado. En Rinalgas, cagándome a la risa con esta bola de pendejos. Saludos, se los quiere. Guadalajala, la licencia se exista. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.